hola amigos de nuestro canal pintura y hoja latería con misael pues bueno estamos en esta mañana vamos a darle un adelanto de cómo tenemos el toyota corolla de los años 80 le he puesto un siler completo al carro de hecho es la segunda la segunda vez que le pongo siler la primera vez que puse siler aunque organice todo y quité polvo limpie pues al parecer por el mismo tipo que ponen esas grasas para que brille el motor bonito y demás que ponen dentro el motor al parecer debajo la cuestión es que voló parte de ese polvillo contaminado y me creó un fish hay un ojo pescado bastante abundante ok así que aunque puse primeramente un siler toque y eso no tiene nada que ver simplemente estaba contaminado parece el polvillo que voló cuando la pistola sopló y me me hizo fish hay en el jugo de en el techo en la parte atrás en el baúl y en partes de la carrocería pero lo que hicimos qué cosa fue lijar todo el el primer siler toque que puse lo elige eliminé el el fish hay de llevármelo de no dejar marcas luego en papeles bien en las ventanas del carro la ve con de griser y con ese desengrasante por porque es como un morado que es bien fuerte junto con un jabón que es bastante agresivo también limpie todo usé un precline normal como que si fuéramos a pintar y entonces puse un primer rojo perdón un siler rojo que era el que el que quería ponerle de todas formas al carro no es tu que ese es un acá pero es muy bueno es muy bueno el ex el xl es la marca de este de este si le voy a dejar a ver cómo tengo el carro cómo vamos a darle una liga por de arriba para crear un poquito más de por aunque los siler son para tirar tirarlo secarse y tirar de pintura encima pero siempre a veces vuelve un poquito de agua en la manguera cualquier cosa de esa y nos crea cierta las pereza y queremos llevarnos las antes de mañana pintar quiero invitarlos a todos a que visiten mi página en facebook pintura y hoja latería con misael estamos subiendo también allí los proyectos que vamos realizando poco a poco y en instagram pintura y hoja latería con misael allí realmente lo que estoy subiendo son todos los trabajos que tienen que ver con efecto cristal algunos modelos nuevos que vamos haciendo colores diferentes hay ahora pronto en esta misma semana o la semana que viene voy a hacerles a algunos vídeos con unos materiales nuevos que realmente sé que les va a gustar es un trabajo bien sencillo casi tenemos todo listo para comenzar a vender este producto para que ustedes también puedan realizar su trabajo es algo sencillo subí hace poco un vídeo de dos minutos y algo explicando de forma sencilla todos los pasos como lo puede ir usted haciendo no tuve que hablar siquiera porque realmente se muestra aunque ustedes ven una escritura en inglés es simplemente fue un poco con el propósito de ese vídeo mandarlo a una tienda a ver si es posible el que ellos puedan también distribuir o vender este material para que las personas pues tengan acceso a él y puedan realizar sus propios trabajos pero nada ahí estamos en instagram pintura de hoja latería con misael estamos subiendo estos 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 trabajos de efecto cristal es una pintura costum una pintura exclusiva mandada a hacer es fácil de reparar incluso si hubiera un accidente si sufriera cualquier daño pero es una pintura es pintura como tal ahí no hay miedo de que se se deslave el color que se pierda algo que se echa a perder porque es pintura todo lo que estamos usando así es que nada voy a dejarle ver en qué condiciones tenemos el toyota queremos ver si podemos pintar mañana está rojito parejo 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 con el filer y de forma sencilla voy a usar estas esponjas son grado 600 estas verdes son grado 600 las hay hasta grado 80 hasta grado 220 si mal no recuerdo ok las azules son grado 800 verdes grado 600 blancas o amarillito todo esto usted lo ve aquí así es grado 320 voy a usar esta voy a darle agua voy a ir limpiando con un paño para recoger lo que vamos a limpiar así que miren así ustedes pueden ver el carro ahora mismo todo completo ok todo completo rojo completito parejito se subió un gato aquí adentro parece ahí tienen las patitas miren como tenemos ya todos listos para comenzar a dar a cabo vamos a dar aquí ahora no queremos estar vamos a dar aquí miren miren simplemente es para levantar un poquito el el por aunque esto está perfecto para tirar aquí no hay problema de ningún tipo que se vaya a desprender la pintura o cosas parecidas miren y Esto es lo que vamos a hacer Limpiamos Y listo Es lo que vamos a estar haciendo Lo que queremos es lograr una superficie bien suave Más suavecita y ahí está Es lo que le vamos a estar haciendo a todo el carro Es bien sencillo Ok Escuchen la diferencia de donde cuando nos llevamos Cuando nos llevamos toda esa superficie Esa corteza finita Media áspera Escuchen como suena allá Y sin embargo aquí Miren como suena Suave Ok Ahora miren allá Que está crudo Como suena un poquito áspero Ahí está Ahí está Escuchen a ver si se puede oír la toalla cuando pasa sobre la parte cruda Y la parte que hemos lijado Miren A ver si se puede escuchar algo Ahora escuchen aquí Ahí es la diferencia De cuando le pasamos esta esponja 600 Nos queda la superficie bien suavecita Bien limpiecita de cualquier aspereza Escuchen aquí Oigan aquí Oigan acá Así que es la ventaja de darle a nosotros un toquecito final Con una lija ¿Qué sucede? Podemos tirar pintura sobre esa base de sealer No tiene problema ninguno ¿Cuál es la razón? Ellos vienen para precisamente tirarlo y encima poner la pintura Pero si hacemos esto Pues vamos a crear una superficie más suave Lo que nos permite una superficie de pintura más estirada A la hora de poner clear Nos va a ayudar mucho a evitar el orange peel Así es que nada Si le ha gustado este adelanto de como nosotros hemos ya puesto en la recta final El sealer Lo he puesto rojo para poner la pintura Que es el color bien naranja Bien rojo Y entonces Lo que queremos es ahorrar pintura En el sentido de Tener que dar menos manos En el sentido de No tener que estar cubriendo manchas de primer Si no tener una base completa pareja Todo va a quedar pareja No tenemos miedo de que nos queden Diferencia de color O alguna mancha se pueda ver Debajo de la pintura y el clear Así es que nada Si le ha gustado este video Regálenos un like Compartan, comenten Suscríbanse a nuestro canal Y como siempre le decimos Nos vemos en la próxima ocasión ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.